¡Suscríbete al canal! 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 Orden nuestro hogar y nuestras situaciones financieras, nuestras situaciones familiares. Y prefieremos amontonar todo lo que tenemos, nuestros sentimientos, antes de poner orden con esas amistades o con esos familiares que nos están causando algún tipo de daño. Ordenar nuestros asuntos debería ser tan fácil como ordenar nuestros zapatos. A veces la solución es tan sencilla y está frente a nuestros ojos, pero nosotros evitamos hacerlo y procrastinamos la respuesta por miedo a la reacción o por miedo a tenerlo en orden nuestros asuntos. Pasar cada cierto tiempo un trapito en nuestros objetos valiosos y dejarlos brillantes y lustrosos para nuestro próximo uso debería ser tan sencillo como arreglar también nuestros viejos problemas o fricciones con ese familiar que tanto nos está causando daño. Valorar en casa lo que tenemos para no tener motivo de tener que endeudarnos innecesariamente con cosas que nos hace. Debemos darle el valor a nuestros objetos, pero no por lo que son, sino por lo que representan en nuestra vida. Y bueno, comadritas, aquí en las lecciones de no aferrarse, pues les platico. Este pequeño burosito me lo regaló mi papá, lo tenía en su cuarto. En realidad ya lo iba a tirar a la basura, pero este porque yo le regalé un juego de buros nuevos. Este buros seguro ya tiene 50 años en esta familia. La verdad es que yo lo veo muy bueno aún. No está roto ni nada por el estilo. Y pues no tengo nada en que guardar mis documentos. El otro día me decían que por qué no guardaba los documentos en esa parte. Que el mueblecito estaba de más. Realmente tú sabes tus necesidades en tu casa, tú sabes lo que te sobra y tú sabes qué es lo que te falta. Aquí estamos en un canal público y todo mundo tiene derecho a opinar. Siempre y cuando sea con el debido respeto. Recuerdo una anécdota de mi mamá que ella tenía tres licuadoras. Una la usaba para cosas picosas, otra la usaba para cosas dulces. Y una mini licuadora súper chiquitica que la usaba para mis papillas. Bueno, total, que cuando ella dejó la vida de ama de casa y comenzó a dedicarse a su emprendimiento, pues ella dejó las licuadoras en la cocina que pues eran de los empleados. Bueno, esa cocina se la prestaba a los empleados para que ellos pudieran calentarse sus comidas. Un día una de sus empleadas le comenta que estaba mal que tuviera tres licuadoras. Que eso era acumulación y que pues no debía de tenerlas. Mi mamá tenía tres licuadoras porque como saben, ella tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y ella adoraba la limpieza. Ella sentía que no era suficiente mantener limpia una licuadora. Que ella necesitaba una licuadora para dulce, una licuadora para salado y otra para las papillas de su bebé. Que era yo. Entonces, ella no quería contaminación cruzada. Así que ella era cero acumulativa y muy minimalista. Pero era algo básico para ella tener tres licuadoras porque pues así lo pedía su mente. Sentía que eso estaba mal y desordenado mezclar los alimentos en la misma licuadora. Después de eso, apenas pasaron como tres semanas cuando mi mamá intentó utilizar sus licuadoras y ya no estaban. Se las habían robado, comadritas. Después de eso, mi mamá me tuvo que volver a comprar otra licuadora. Y no sé si la famosa salación le llegó porque se le descomponía y licuadora que compraba, licuadora que se le descomponía. Mi mamá no era una persona acumuladora. Al contrario, era una obsesiva y maniática de la limpieza, del orden y del minimalismo. Pero aún así, alguien, que por cierto, esa persona era muy desordenada, se atrevió a venir a decirle a mi mamá que era demasiado lo que ella tenía y que era una acumuladora. Después se perdieron esos objetos. Claramente esa persona se los había llevado porque después de eso no volvió al trabajo. Aún no nada más fue el daño material y el daño físico que ella trajo a la casa de mi mamá. También trajo la mala vibra porque, les vuelvo a repetir, licuadora que compraba mamá, licuadora que se le descomponía. A veces uno cree, no cree en esas malas vibras, pero efectivamente estas existen, comadritas. Y las malas vibras no es tu taza favorita que te niegas a tirar. Esa taza favorita que solamente es tuya y aunque ya es la última de esa vajilla o que ya está un poquito rota o despostillada y tú te niegas a tirar y que la gente te dice que es una mala vibra, eso no es una mala vibra. La mala vibra es cuando comienzas a escuchar la gente que te está diciendo que tus objetos son de mala vibra. No dejes entrar esas malas vibras, comadritas. Solamente tú sabes qué es lo que tienes en tu hogar, qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que debes de tirar y deshacerte de ahí en adelante. Es tu decisión saber si lo conservas o lo sueltas, pero nunca con la superstición de que el objeto te va a causar mala vibra. En esta parte yo no puedo poner mis documentos porque aquí tengo mis toallas, tengo mis pijamas y mi ropa deportiva. Esta ropa, definitivamente no hay espacio. Esta ropa no la puedo guardar en cajones porque si la guardo, por ejemplo, las toallas y todo eso, pues a veces no se terminan de secar completamente de las orillitas y todo eso y no quiero que se humedezca. La ropa deportiva y las pijamas es lo mismo, la uso cada dos o tres días y no quiero que meterla a los cajones, así que ahí la pongo. Efectivamente la mesita no me gusta cómo se ve ahí, pero por el momento era mi única opción. Ahorita voy a limpiarla y a sacarle todo lo que tiene ahí porque voy a poner el burrocito que mi papá me regaló. No me gusta mucho el color de mí, no me gusta muchísimo que digamos el color del burrocito que me está regalando mi papá, pero pues por lo pronto lo voy a dejar así porque como saben estamos en etapa de inscripciones y no queremos pues gastar en este momento porque los niños necesitan varios materiales para su regreso a clases. Y así es como yo te invito y te digo que no dejes entrar las malas vibras a tu hogar, comadrita. Y las malas vibras no son los objetos con los que tú sueñas y con tanto esfuerzo te haces de tus cositas. Son las personas las que te causan esa mala vibra. Pero también es sabio reconocer tus errores, comadrita. Hay que saber cuándo la mala vibra eres tú. Sí, o llega a ocurrir el caso que nosotros mismos estamos de mal vibrosos en nuestro propio hogar. En lugar de darle el cariño a nuestro hogar que se merece, nos la pasamos de mal vibrosos diciendo esto no me gusta, esto está bien feo, o diciendo cosas, o peleando con tu pareja, peleando por dinero, peleando con tus hijos, peleando contigo misma. A veces uno mismo es la mala vibra de tu hogar. Y hay que ser bien sabios y retrospectivos, comadritas, para entenderlo, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos no lo entendemos. Nadie está exento. A todos nos ha pasado alguna vez que nosotros mismos somos la perdición de nuestro hogar. En este momento de mi vida, en algún momento, en algún comentario mal vibroso, me han dicho que yo causo problemas por querer acomodar y reacomodar mi casita. Sin embargo, yo sé que no es así. Tengo la seguridad de que esos momentos donde estamos acomodando nuestra casita, a nuestro gusto, pintando, volviendo a tapar hoyos, volviendo a hacerlos, en ese momento es cuando nuestra familia está más divertida. Los momentos que pasamos en esos instantes, mientras hacemos todos esos movimientos, en esos momentos donde nosotros pasamos tiempo juntos, esos momentos donde cada quien agarra una brocha y empezamos a limpiar los techos, paredes, a buscar el mejor lugar para la organización de nuestro hogar, son momentos únicos e irrepetibles que yo sé que disfrutamos muchísimo. Cuando yo considero que fui la perdición de mi hogar, fue cuando me creía yo rendida de esta familia. Creía que yo no servía para estar en casa, que debía de tener un trabajo, superarme personalmente y pues abandonar a mis hijos y a mi esposo. Sí, comadritas, yo llevaba a los niños a la guardería y no era por necesidad. Comprendo que muchas personas, mamás que son madres solteras o que incluso están casadas, pero no tienen la oportunidad de quedarse en casa y tienen que salir por necesidad a trabajar y pues así mismo es la palabra por necesidad, lo tienen que hacer, no hay muchas opciones. Lo desastroso es cuando dices ¡Ay! Es que ya no soporto mi casa, es que yo no quiero ser menos que mi esposo, yo quiero ganar mi propio dinero, quiero comprarme mis cosas, mis objetos personales, quiero lujos, quiero todo eso y de esa costa del bienestar de mi familia. Sé que lo que estoy diciendo es una actitud bastante funable porque últimamente se ha metido en la cabeza de las mujeres decirles que con todo podemos, incluso con nuestras actividades de la casa y que somos 4x4, todo terreno y que podemos también el trabajo y también con la casa, comadritas. Pero yo lo viví en carne propia y pues me di cuenta de que pues no se podía. ¿Por qué? Porque mis hijos la pasaban mal. El famoso tiempo de calidad no existe. En realidad el tiempo de cantidad es el tiempo de calidad. Tú podrás pasar toda la semana trabajando y el domingo te podrás ir a un parque y en ese parque pues tratar de hacer amistades con tus hijos para que te cuenten sus cosas. Pero la verdad es que no te van a contar nada porque toda la semana no estuviste con ellos. No te tienen confianza y no te la van a tener y te harán creer que sí te la tienen y tú pensarás que ellos están bien aunque por dentro solo están esperando que se acabe el rato para irse a hacer sus propias actividades porque en realidad tampoco quieren convivir contigo. Tal vez hay algunos tipos de trabajo en donde pues se puedan manejar bien los tiempos y cuidar de tus hijos y cuidar de tu trabajo. Pero seamos sinceros la mayoría de los trabajos y sobre todo cuando se trata de emprendimientos absorben demasiado tiempo y esfuerzo que es el que le estás quitando a tu familia. Por lo menos yo lo pienso así en lo personal. Yo sinceramente me siento de más utilidad en mi hogar que en un trabajo. No niego que a veces cuando la situación aprieta tengo muchísimas ganas de salir corriendo a un trabajo. Pero pues sé que son rachas de una a cuatro semanas porque esa es la realidad. En menos de un mes esa racha ya desapareció. Ya de una o de otra forma ya se resolvió el problema económico ya sea para mal o para bien pero se acabó el problema en una racha de una a cuatro semanas. Una de dos o te tuviste que deshacer de tus bienes materiales para liquidar ese problemita que tuviste o tuviste que salirte a trabajar una temporada pequeña para cubrir esa necesidad o simplemente poco a poco te llegó un dinero extra si fueron dando las cosas llegaste a un arreglo no lo sé comadritas. Pero las rachas solamente duran eso de una a cuatro semanas. Nada es para siempre. Créeme que las malas rachas no duran eternamente no son años. No hablo desde ningún privilegio porque pues yo he vivido varias rachas así y ninguna ha durado más de cuatro semanas. La verdad es que a veces como les digo también tenemos que ser bien conscientes de no ir corriendo meter más problemas a tu casa comadritas. Para mí hubiera sido bien fácil que cuando me dijeron ese mueble está feo para mí hubiera sido bien fácil cuando me dicen ay que feo tu ropero se ve bien desorganizado tira todo. Para mí es bien fácil porque yo tengo líneas de crédito abiertas comadritas y decir voy y me endeudo y pues mando a hacer un closet bien grandote con espejos y con todo eso pero luego andar batallando con los abonos no comadritas. Yo ya tengo objetos funcionales macizos que con una pintadita con un poquito de cariño me pueden volver a servir. Sí, me sirven para otras áreas porque a veces yo veo que la gente le da mucho coraje que uno mueve las cosas de un lado a otro porque ustedes esperan ver en los videos que todo lo deseches para comprar todo nuevo. La mercadotecnia nos ha hecho crecer que esa es la felicidad deshacerte de todas tus cositas viejas o más bien antiguas porque viejas no son para meter cosas nuevas a tu casa que no puedes pagar al contado y que tienes que pagar en pago para que después andes desvelándote en la noche porque no tienes para el abono o con miedo y vergüenza de que te embarguen sin mencionar el daño al planeta comadritas el grave daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Yo no te invito a seguir mi estilo de vida comadrita porque mi estilo de vida está diseñado exclusivamente para mí ¿por qué? porque yo tengo vivencias sueños metas muy distintos a los tuyos pero sé que en lo que estamos de acuerdo es que todos queremos de una o de otra manera vivir felices y en orden a nadie le gusta vivir en un hogar desordenado todos estamos en busca de la limpieza y el orden que nos causa tanta satisfacción y es ahí donde tú decides la simpleza y lo bonito de las líneas rectas y blancas o el divertido toque que le quieras dar a tu hogar ánimo comadrita tú puedes échale ganas que nadie te diga lo contrario desde aquí yo te echo muchísimas borras sé que estás en un momento a lo mejor de tristeza de debilidad y si acaso descansar debemos pero nunca desistir hay momentos que necesitamos estar descansando soñando con ese futuro mejor ¿por qué no? date ese respiro comadrita ese respiro para dormir para descansar para visualizar ese futuro que deseas esa alegría que tanto anhelas y añoras pero ojo siempre con la mente clara que solo estás descansando no te estás rindiendo comadrita estás descansando recuperando fuerzas para la próxima batalla créeme siempre hay más batallas descansa comadrita y cuando termines de descansar alinea tus chakras recoge tu cuarto recoge tu cocina recoge tu comedor dobla tu ropa pon todo en orden saca lo que no necesitas lo que no quieras incluso lo que detestas sí incluso ese regalo que te hicieron que está súper bonito pero que no va con tu estilo sácalo véndelo sácale provecho sin remordimiento que no te remuerda conservar tu tacita rota porque es tu favorita y es donde más rico te sabe tu café y tirar la taza nueva que te regaló tu amiga la compulsiva para que tiraras la viejita comadrita si eres feliz con esa tacita rota llénala de amor y no permitas que nadie más te diga que te está causando mal al contrario llena tu hogar de tus vibras comadrita que en tu hogar reinen solamente tus vibras y que estas sean siempre positivas no seas la ruina de tu hogar edifícalo y pues ahora si me despido comadritas porque estoy organizando los documentos que aunque ya tengo el espacio de donde lo voy a poner este mueblecito lo voy a pintar de café comadritas digo de azul para que se vea que es como el complemento de la cajonera pero en ese mueblecito voy a meter mis documentos y mis cobijas y sábanas ahí en eso la voy a hacer en forma de rollito y las voy a meter ahí en esos anaquelitos que me sobraron de ese otro mueblecito y pues tengo muchas cosas que hacer comadritas entonces aquí me despido con mucho cariño les mando un abrazo y muchas bendiciones que Dios me las cuide me las bendiga y me las proteja y nos vamos en un próximo video bye bye comadrita bella aquí me despido muchísimas gracias por verme hasta este punto del video no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificación dejar un comentario o un like y compartir este video porque eso me ayudaría muchísimo a mi nos vemos en el próximo video bye bye